Iniciamos con las noticias. Las primeras horas del día trajeron confusión en Cali tras la entrada en vigencia de la medida que permite la reactivación paulatina de la economía. Los ciudadanos en las calles desconocían la obligatoriedad de llevar un pasaporte sanitario digital. Así es, Caterin, documento que sólo podía empezar a ser tramitado por las empresas desde hoy, por lo que los establecimientos comerciales aún no pueden abrir para restablecer sus actividades comerciales. Vamos con nuestro periodista Jairo Zapata con este informe. Hola, qué tal, buenas tardes. Pues aunque sólo a partir de hoy las distintas empresas de Cali pertenecientes a los sectores de manufactura y construcción podrán empezar a solicitar sus pasaportes sanitarios, la confusión que se ha generado en toda la ciudad ha hecho que varias de estas compañías hagan que sus trabajadores salgan a las calles para dirigirse hacia sus lugares de trabajo, lo que ha aumentado el número de personas movilizándose por toda la ciudad. Es por eso que en el siguiente informe les explicamos cómo funcionará esta medida. El pasaporte sanitario es la medida que más confusión sigue generando entre los caleños. Cientos de ciudadanos salieron de sus casas esta mañana con destino a sus trabajos, desconociendo que sólo hasta hoy las empresas del sector construcción y manufacturero iniciaron el proceso del trámite del documento digital, por lo que todavía no pueden abrir para reactivar sus actividades comerciales. Para los sectores de manufactura y construcción hemos habilitado cuatro días de inscripción y se van a hacer progresivamente. ¿Qué va a pasar a partir de hoy? Las empresas deberán registrar todos sus datos. Una vez que el registro en línea en la página de la alcaldía quede listo, va a habilitar el módulo de empleados. Va a registrar los trabajadores, va a registrar los proveedores y va a registrar el protocolo de bioseguridad que tiene que construir con base en la resolución 666. La empresa cuando lo radica asume la responsabilidad del protocolo que tiene cada empresa, asume la responsabilidad de la compra de elementos, asume la responsabilidad de poner eso en cabeza de sus trabajadores porque recuerden que lo más importante es cuidar la salud de los trabajadores. Dentro del registro que se hace directamente en la página web de la alcaldía de Cali, deberá incluirse información de los trabajadores para poder determinar a través de un algoritmo las condiciones de riesgo que tiene cada empleado. También vamos a solicitar información de salud para permitirnos conocer el estado inicial en el cual se encuentran los trabajadores. Condiciones como la edad, la morbilidad, condiciones de dónde viven, en dónde trabajan, cuál es su medio de transporte, cuál es su horario diferencial, van a ser incluidas en la encuesta que van a tener que contestar. Si esas condiciones de salud, porque el empleado que se registra tiene mayor de 60 años o nos indica una comorbilidad, es muy probable que no pueda obtener su pasaporte. Quien no obtenga su pasaporte no podrá hacer trabajo de actividad económica en sitio, podrá adelantar teletrabajo si la empresa así lo considera. Para la reactivación paulatina de estos dos sectores, la medida contempla horarios de circulación. Los trabajadores y administrativos de la construcción deberán iniciar actividades a partir de las 6 de la mañana y terminar su jornada laboral diaria a las 3 de la tarde. Por su parte, los del sector manufactura tendrán horario diferencial que inicia a las 9 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde. Es importante contarles a todos ustedes que según las estimaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, solo hasta mitad de semana podrán empezar a salir poco a poco las personas que ya tengan su pasaporte sanitario habilitado. Desde el sur de la ciudad de Jairo Zapata, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.